Es que hay muchos, tío ¿Veis que aquí? Ah, coño, joder Pensé que esto es un World of War, ¿sabes? Aquí saltando las cositas Es que me he cargado ni para la falda, ¿eh? Que me han 3 experiencias, tío ¡Hostia, los perros! Madre mía, bueno, antima muerto, ¿qué? Nada, tío Corre, crack Nada, aquí necesitaría farmear mucho, ¿eh? Te lo digo, necesito farmear que te cae Nada, tío Lo he dicho, necesito farmear sí o sí aquí, pero vamos Nada, aquí ya necesito farmear 14 Aunque yo creo que llevo 15, ¿eh? Es que me dan muy poco, tío O sea, me dan 3 de experiencia por matarlos 3 ¿Sabes? Es una... ¿Esto qué es? Qué guay ¿Esto qué es? Esto me diría algo potente Frasmento de piedra dura Y me da 8, joder Se me ha dado un montón Alma del héroe desconocido Nada, tengo que farmear aquí, gente Realmente, esto sería para farmear y ya está Así que voy a montarlo por aquí Y vamos a farmear un montón ahora 3, 0, 0 Vale A farmear Hay una zona que los enemigos son unas calaveras Y te dan casi 300 de almas O sea, pero también A ver, me tiene que ser más o menos fácil de matarlos ¿Sabes? Aquí es que me... Es que es... Me dan solamente 3 ¿Sabes? No son complicados de matar Pero me dan una puta miedo ¿Sabes? Vamos a ir buscando así zonas y tal ¿Y qué tal las primeras impresiones? El juego me mola mucho Pero nada He llegado a un sitio en el que necesito subir curas y armas y tal Así que vamos a ir probando sitios Presión de la esperanza Bueno Bueno ¿Esto qué es? Necesito farmearse así Lo veo, ¿no? Qué creepy esto, ¿no? Qué puto creepy, tío ¿Esto qué es? ¿No se quedan? Alma del guerrero famoso Bonito ¿Eso qué es? ¡Qué bueno! Pero ya estoy me pegado, tú A ver, a ver Es que me lo quité antes Para un run out, ¿sabes? Coño Pero Enfócala Ven aquí, amiguita Hace dos ataques Dicente, tú ¿Eh? Hostias ¿Qué es esto? El chulchu ese Ah, que me ha quemado Ah, que es maga Vale, esta zona tampoco, gente Aquí nada, no, no Aquí no volvemos Es que estamos experimentando sitios Vale, estamos haciendo tal y cual Pero nada, nada Me ha pegado una castaña Que te cagas tú Eh, esta está roto ¿Esta que hace aquí otra vez? No pierdes almas Eh, no porque tenía apenas nada Tenía como 40 o 50 ¿Sabes? Ya me aseguro antes de hacerlo todo bien Y eso Lo bien entre comillas Bueno, nada Nos queda Es que me da Vengamos de aquí Vamos a cargarnos Y nada Vamos a tener que farmear cositas Si solo pones peto y casco No hace farrol Ya, si lo sé, lo sé Lo sé Si lo sé Pero bueno En verdad para esto Me lo voy a quitar Parkour Solo haces peto y casco Así sí Vale, así sí Vale, bonito Vale, vamos a lo dicho A farmear un poquito Damos farmeo Sobre todo para hablar Por las curas Joder, macho Pero como un coño Y me ataca después de pegarle Vamos, titán Vámosle Tírate, papá Tírate Bueno, con una muy buena paliza ¿Verdad? Bombitas Bombitas Enchendiaria Toma Ataca La he hecho A farmear un poquito Eh, killer No, sí que puedes De hecho Dale la exclamación Prime Y te dice Cómo vincularla ¿Vale? Todo loco ¿Eh? Todo loquito Nada, vamos a Bueno, mira No vamos a farmear experiencia El tema de almas y tal Pero sí que vamos a farmear Curas y tal Que es lo que necesitamos ¿Sabes? No me pega el de arriba Me pega el puto Marco Tío Esa es No te quedas en muchas curas Tú, para luego Da, bueno Dame una moneda Vale, salimos Vale, salimos Que ahí hay un tío de la esquina Esa es Así tonto, eh Mira que me tengo que conocer Los putos estos Pues nada Okidoki Hola, amiguito Malas cositas, ¿no? Bien Ya repita Ahora están aquí Los dos piqueros estos Vale Vale, que me da, que me da Hierbas Vale, bien Y más hierbas Pues en verdad Podría ir para atrás Guardar y volver a hacer esto, eh Porque me da mucha ¿Esto qué es? ¿Esto para qué es? ¿Para qué es esto? No sé para qué es eso, gente ¿Esto para qué es? El tema del cinturón Voy a ir para atrás ¿Qué hay por aquí? Tontos cojones este Al madre del guerrero desconocido Rompe malla Bonito ¿De ahí me ataca a alguien? No ¿Cómo veo los putos stats? No puedo verlos los stats ¿Verdad? Bueno, sí 88, 70 La otra la que tengo es buena, tío ¿Qué es el dinosaurio que sale al lado del nombre? Vale, es Segundo, segundo Bien, ahí Es nada Un logo Es un logo Un eso que me tiene Mira lo que tú Vale, bien Cabrón Hostia, espérate Que aquí me la pegue Vamos a ir Vamos a ir No creo otra vez No, tío Bueno, en verdad me da igual Me da igual Sí, está bien Sí, en verdad me da igual morir Sí, yo lo que quiero es farmear esto La sigo teniendo, ¿verdad? A ver ¿Cómo coño las equipaba aquí, tío? Ah, coño, era aquí Vale, era esta Esta me vale un poco verga Vale Bomba Esta la puedo quitar Por la resina Vale Ven, lo necesito es farmear todas estas ¿Tengo algo más? Vale, no Así que me da un poquito igual morir Total, para 50 almas O para 100 almas Es un poco absurdo, ¿sabes? Está caída El arma tiene un escalado especial De A, B, C, D De fuerza de destreza De T, C Que hacen que haga más daño Al arma Ah, vale O sea, da igual que por ejemplo Ponga 80 de daño Que puede tener Una destreza Que le haga tener más ¿No? Que de primera vez El atributo sea un poco más F Bueno, en verdad Esto nos podría pasar Porque ¿Qué me ha dado? Ah, bueno Ah, este siempre me da Es que según lo estuve viendo por Creo que fue por Por Alex el capo Siempre Siempre te dan los mismos Aquí está parado Te dan como los mismos objetos, ¿vale? A ver Sí, ¿ves? Esto nomás queda en incendiarias Y los que hemos encontrado antes Solo dan Pues eso Los dos piqueros que os he dicho Eso daban en lo otro Uno para el pozo Vale, la experiencia va bien Este creo que no daba nada, ¿no? Vale, vamos a farmear un montón aquí Dicen algunas armas Ótale un poco Un segundillo Me ha pegado el anime Algunas armas te piden ciertos puntos de fuerza Sí, eso lo he visto De hecho, tengo un par de armas Que me las piden Aquí no da nada Vale, estos son los que en principio Me daban Dos mierdas A ver A ver Ah, pues ahora no me han dado nada, tú Qué raro Antes es que me lo he tirado Ah, doctor Venga, para que siga tirando Venga, doctor Ahí lo lleva Todo pesado, ¿sí? Ay, por Dios Toma Para que tienes cositas Toma, amigo Aquí donde perdió lo mío ¿Cuántos eran? Para 170 Es que no merece ni la pena No merece la pena En plan Por estas almas ¿Sabes? A mí me interesa Solo los objetos ahora Vale, por Dios Vale, venga, venga Vale, tengo ahí un azulito Este me ha dejado No No me dispare Chaval Virote Es que me ha tocado Ir contra el gigante Apetoso A ese gente Total El gigante Apetoso A ese pues Me la aplicaba antes Vale Lanzalada De hecho ya tengo Una lanzalada De hecho sí Lanzalada Solo da igual ¿Es verdad? Esto se puede vender ¿Se pueden vender Las armas? ¿Alguien lo sabe? Menos que sí Vale, más de primera Para el otro Aunque igual me debería curar Un poquito Aunque sea Venga, va Eso Aunque sea Este sí me puede dar cosillas Vale Te vas a curar ¿Verdad? Sí No te voy a dejar ¿Verdad? No te voy a dejar Mira este Venga Esas son Las hierbas de la media luna Esas sí que son buenas Son bonitas Bonitas Creo que no Pero no me acuerdo Muy bien Es que He intentado hacerlo antes Pero no me ha dejado Vaya Yo creo que tampoco ¿Cuánta experiencia me ha dado? No, mucha ¿Verdad? A ver si me puedo cargar Alto light este de aquí Que de hecho Contra este A ver ¿Tengo el arco? Sí Porque no me acuerdo Cómo se disparaba Bueno, no me acuerdo ¿No? Pero hay flechas en serio Ah, munición Flechas pesadas Uh Ah, claro Te necesito para Bueno Pues muy bien Hasta luego Aquí, chaval Ábalo Pero Enfócalo, chaval Pues Néstor, caramelo Pues muy bien Así es Ay, Dios Santo Bendito No tengo que Sumbrar Puedo controlar El demon No se puede vender Nada Pues Muy bien Vaya Es lo que hay Aún así Lo he dicho Me voy a cargar Esto para Más de lo mismo ¿Vale? Chaval Que no estoy Animación No voy a atacar Me la animación Va a contar Reglas De Demon's Soul Es que Este me dan No, p*** Mierda Este caso Me dan Las mierdas Esa Ahí estamos Este caso Me dan Las Incendiarias ¿Cuánto Son las Incendiarias? Las regalan Tú Madre mía Es que No me interesa La p*** Que me dan Esto me dan Los esquivos Todo Cómo Si no Tuviera gente Esto Esto Si Esto Si Porque Esto Si Con Una cosita Esa Ataca Doble Y esto Me dan Abumicio En diario Me han dado Ahora Wtf Me ha pegado Porque le he dado Primero Al Al Fijar Mira Me ha pegado Ah Que es Este de fuego No se ve que era Este Pensaba que era El El Normal Este si que me ha pegado Una buena Pensaba que era Este Este pega nada más Que un ataque Necesito la de las pesadas Gente Necesito la de las pesaditas Son las que me dan Más viditas Esas hacen dos ataques Ah pues se la he hecho una A ver si me caigo A ver si me caigo Venga Como me caiga Voy a pegar Una opción Buenito Ahora más Ya Es que me dices Se me ha roto Mi espada Me tiró Pues Arma dañada Pues tendremos que recuperarla A ver esta Perfecto Bueno esta es rápida A ver Vamos a comprarlo con este Empieza la amigo Si si Mátate rápida Esa Mola Mola Esa me gusta Manda más curitas Gracias por esas almas Y bien picotas Y me pega el cabrón Y me pega el cabrón del lancero Tío El ballestero Por puta madre Nada Mátame chicos Que no soy capaz de esquivar Tío Madre mía Tío 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 ¿Qué tal? Adri Pues totalmente todo bien La verdad Estamos aquí farmeando un poco de curas Que la verdad es que no tenemos nada Y pues eso Voy a ir a por las almas Me cargo al azul Intento ir mal de rojo Y ya está Y seguimos No tenemos demasiadas Pero, pues es lo que hay Espero que me ha cargado la espada, ¿sabes? Me pega, perfecto Muy buena espada Os doy la espada Que lo notéis Notéis que sigo vivo Vale A mí me gusta esquivo, ¿eh? Esto sí que me interesa matarlo de aquí A ver si me dan en este caso algo Pues, perfecto Muchas gracias, amigos Parece que esto es un detalle, ¿eh? Me pegan toda la boquita Ah, que me siguen todos Bueno Es claro, la otra era mucho mejor que esta, tío No pega, tío Recupera salud, amigo Recupera salud Es que va muy lento, tío Es que va súper lento, ¿eh? No me deja nada encima Además de que lo parió Me parece muy chulo Pero es de aprenderse mecánicas Tema es una mierda, te digo Tengo varias encima de esas Juegos de mierda Tengo dos exactamente iguales Y voy a la castaña Buah Pues me interesaría comprarme Una arma nueva Pero como no tengo Nada, chicos Encima tiene un alcance súper corto, tío Pero tiene un alcance súper corto, ¿eh? Madre mía ¿Qué pijama? ¿Qué pijama, chaval? Hostia, era sin crédito Tengo que tener cuidado Hostia, si es de pavo, tío ¡No! Que a mí se me hace daño, tío Eh, ¿aquí es un sitio secreto o qué? Vale, pero aquí es donde he bajado, tío Ser imbécil Se me han caído dos platas, loco 130 más 9 Bienvenido, guerrero Bienvenido Nada, chicos Lo esquivo y nada Estoy gastando aquí las curas Que no debería, tío Pero bueno Ese sí que lo esquivo, ¿eh, amigo? Sí que lo esquivo, ¿eh? Nada, yo espero que cuando me cargue Al azul y al otro Me dé algo interesante De hecho, antes sí que me lo han dado Eh, esto no lo he visto antes Espada bastarda Uh A ver Hmm Me gusta No tiene fuerza suficiente para esto Con una mano Pero puede utilizarla cada dos Me gusta Ese me gusta A ver Esta, esta de la mía Esta sí Me gusta, me gusta Esta de la mía, gente Así que esta me mola La espada bastarda Bonita espada Esta sí Mira el ballestero este Para la fratilla de picarle Loto del soldado Espera, vamos a encargar primero A la azul este Es más fácil Voy a atacar Primero dos ataques básicos Venga, amigo Cúrate esa ¿Qué me he dado? Bien Y arriba de la media luna Bonito Aquí vamos para un lado Pero no me acuerdo Ah, sí Aquí nos metemos el castillo este Nah, ahí no nos interesa nada Eh, no Caramelo 18 Muerte Me ha defraudado A ver La gran mayoría Han sido farmeando ¿Vale? Así que esas no cuentan Pero bueno Como hay que ponerla Va a ser pan Esta es el mirante Muy bien ¿Queréis marcarlo? Dios, qué brazo Hostia, me he pegado ahí Es que esto es otra cosa, tío Aquí ya nos dan 22 Vamos a hacer esto Todo el rato Vamos a venir aquí A farmar y tal Vale Este tío me da igual Un poco que me mate Porque vamos a volver Aquí de nuevo ¿Vale? Buah, esta espada Me mola mucho Sí, necesito primero Esquivarlo un poquito Uy Gracias por esa raíz, compañero El Misifu Muchas gracias, compañero Me cago en San Pitopato, tío Me cago en San Pitopato Esto lo voy a olvidar, yo creo Si vamos a olvidarnos Esto es que esto no da Una puta mierda Hay que ir a Isifu Es que me pega Porque te mato Me pega Porque te mato El cadáver Bueno, mira Bonito ese ya Por favor, denme algo Nada No da una mierda Es que literalmente Esto ya Ir a Ir a hacer Prefire No van coña O sea Haciendo Prefire A espalazos Porque esas Están siempre Lo mismo Así que Ahora están aquí los Dos likes Esto sí que me hacen Pupilla Vale, partió Así que me pegué un montón Y lo parto por la mitad ahora Ahora sí que me pegué el primero Esa es ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Resina Te cago Con tu estirpe No preocuparse No preocuparse No preocuparse Voy a sentar Llega Chicos Qué pesadilla Los tontos Los cojones estos Son bien pesados Nada, perfecto Es que Es como una Es como una Gente Es como una Dinámica rara Porque si tú Que ibas de frente Te va a dar ¿Vale? Pero si tú Que ibas de lado Lo esquivas Pero es que Da igual que tú Lo esquives de lado Y te cuides Enante de él Porque entonces No te va a dar Es bastante rarillo Hay una dinámica Un tanto rara La verdad ¿Vas a curarte? Pues toma Cúrate Está ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Tenemos que venir A farmear Todo el rato Esta Ahí está Tenemos que venir A farmear Esa es No sé cuál es Un poco Bastante Que nos mate Vale Tenemos que farmear Las gorditas Que es Justo ese tío El azul Es el que las da ¿Solo siete? ¿Qué mierda es esto? Hace que atarde Esa es Era tonto este Toma Estoy farmeando Curas Gente De estas Que no tengo Muchas Bueno No tengo Muchas No tenía Ni una La tengo aquí Perfecto Esa es Encima le he quitado Algo más Esto ¿Tú le he quitado Cinco? ¿En serio? Esa es Tío Dios Dios Me salto Bendito El que tiene que estar A la derecha de la torre Te abre un atajo Para subir más rápido Ah sí El castillo Ah pero ya la tengo abierta Entonces ¿Por cuál voy entonces? Para llegar a ir ¿Por qué sitio voy? Ya tengo todo esto abierto ¿Voy por la izquierda? Ah no Por el de la derecha Vale Ya Llego más rápido entonces Ah perdón Voy a hacer una cosita Ah no tengo pausa ahora No sé cómo Me ha quemado tío Paliza Paliza india Madre No voy a aquí Espérate 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 No pasa nada Que no conto el pánico A ver si es cierto Que llegamos aquí antes Me ha venido que sí Porque este A ver Hay que salir por este lado Anda amigo Oh vale Dale fuerte A ver si se lo explica ¿Esto qué es? Ah es este lado Guau Así que se hace mucho más fácil Hay un arquero aquí Un ballestero No se me ha hecho escucharlo Vale Muchas gracias tío Espérate que lo he hecho antes Y no he tenido puta idea Muerto Me cago He perdido los otros ¿Y los gritos de enojo cuándo? No sé A mí no me cabrea tanto La verdad ¿Sabes? A mí esto no me cabrea Sinceramente Pero todo Poco se habla De que Estamos muriendo solamente Aquí eh Pero bueno Bueno aquí esto es que me atalo un poquito No es que para esquivar estos tío Un par de hojillas Me tendré que llevar Un par de ellas me llevo Pero bueno Nada más No más Esa eh ¡Pumale! Pero tenemos que farmearlas con S de azul Parece que antes me la he leído bastante bien Otra vez Tenemos que farmearlas con S Las curitas Y de hecho llegamos bastante rápido Bueno rápido entre comillas la verdad Porque tenemos aquí una liada Que te cagas Lo que pasa es que no sé por qué coño me ha sido el otro Ah vale Vamos to like ¿Por qué me ha hecho dañar si le he esquivado? No tiene sentido Me ha hecho falta tú ¿Me la has dado? Vale me la has dado Perfecto Veis tenemos que farmear ahí un montonazo con estas Dice me acaban de farmear compré ¿Cómo? Emoticón al azar Y las dos veces me salió el mismo Ostias Llevan cinco veces que me pasa ¿Me puedes decir que puedo hacer que no me salga el mismo? No lo sé La verdad no lo sé Si empieza a ser el mismo el atorio Joder pues mira que hay como 25 así Bueno hay 20 ¿Cuántos emoticons hay gente? No sé qué ustedes pueden decir Son 20 20 y poco ahora Y ahora lo he dicho bienvenido Sí pero sí es mala suerte la verdad Le voy a quitarla de aquí en medio Para que no la use ¿vale? Un tonto este ¿Cómo le quito solamente dos? ¿Qué es esto? Vime para que te lo he dicho Me da igual que me mate Estoy farmeando oscuritas Muy bien compañeros Muy bien caramelo Estáis los dos más perdidos Me ha dicho una hostia El de atrás que te cagas Y ya lo mato tío Y lo vamos a matar de atrás tío ¿Cómo? 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 ¿Por qué le quito dos de vida? ¿Le quito dos de... ¿Qué pasaron con el dos de vida? ¿Es porque está rota el arma? Gente Ay es porque la tengo una mano ¿En serio es para eso? ¿Qué pasaron con el otro?